Como tiene frio ella Sí, pues sí, tiene frio Va a estar calentito esa Ya la crees Oh, se ha contado Esa va a quitar con la Después le ha dado la cara Sí, garita Es mi mamá que como se bebanan ahí va No, ella era bajo tampoco, ¿verdad? Oye No, es mi mamá que como se beba Porque tiene mucho lula Es mi mamá que como se beba A ver Cris, múbete de aquí Porque te va a caer aún el teléfono ¿Vale? Sí, 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 sí ¡Shh!